El viento ha borrado, las huellas que dejamos junto al mar, mis labios sellados, tu nombre ya no quieren pronunciar, no vuelvas, has abusado de mi corazón y ahora soy yo, el que se marcha sin decir adiós. No creo que vuelva abriéndote las puertas del amor, no quiero que vuelvas y abuses de mi pobre corazón. No creo que vuelva abriéndote las puertas del amor, no quiero que vuelvas y abuses de mi pobre corazón. Y es que dicen, que dicen, que para enamorarse hay que arriesgar. Y es que cuentan, que cuentan, no tires la toalla, hay que luchar. Me dejaré llevar, la mancha de un amor a otra quitará. Y es que dicen, que dicen. Si te vas, te vas, ahora es tarde, ya no hay vuelta atrás. No hay más, no hay más que hablar, si te vas promete que nunca me olvidarás. Y que en otros brazos no me intentarás buscar. Es difícil de explicar, como acabamos tan mal. Eres más tonto que un tonto a las tres, en vez de hablar decidiste correr. Que bien me siento, por fin te olvidé. Yo soy un tonto y tú tonto a las tres, pero mira que eres tonto. Yo soy un tonto y tú tonto, 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 tonto. Dame, dame todo lo que tienes, todo. Extrémeteme poquito a poco, no te pares, déjate llevar. Me vuelves loco, como una moto, cuando te toco. Mi corazón vuelve a palpitar, sigue hasta el final. Me vuelves loco, como una moto, cuando te toco. Mi corazón vuelve a palpitar, sigue hasta el final. Venga, la suerte ya está echada, ¿por qué estás tan callada? Tonight I want to feel your body. Deja las penas bien guardadas, acércate a la barra. I want to see you move your body. Pare, pare, que no pare, pare, que no pare, pare, que no pare, pare, que no pare. Quiero verte cada mañana, fundirme en tu mirada. Tonight I want to feel your body. Quiero sentirte enamorada, sin ti ya no soy nada. Tonight I want to feel your body. Pare, pare, que no pare, pare, que no pare, pare, que no pare.